¡Gracias! 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 Iglesia despierta, el tiempo ha llegado, es hora que ocupes hoy tu lugar. ¡Iglesia despierta, el tiempo ha llegado, es hora que ocupes hoy tu lugar! Vivencia despierta, el tiempo ha llegado, es hora que ocupe hoy tu lugar Vivencia despierta, el tiempo ha llegado, es hora que ocupe hoy tu lugar Los proféticos llegan, la palabra te alcanzó, este es el tiempo de tu bendición Los proféticos llegan, la palabra te alcanzó, este es el tiempo de tu bendición Iglesia despierta, el tiempo ha llegado Es hora que ocupes hoy tu lugar Iglesia despierta, el tiempo ha llegado Es hora que ocupes hoy tu lugar Iglesia despierta, el tiempo ha llegado Es hora que ocupes hoy tu lugar Iglesia despierta, el tiempo ha llegado Es hora que ocupes hoy tu lugar Los proféticos llegó, la palabra te alcanzó Este es el tiempo de tu bendición Los proféticos llegó, la palabra te alcanzó Este es el tiempo de tu bendición Los proféticos llegó, la palabra te alcanzó Este es el tiempo de tu bendición Los proféticos llegó, la palabra te alcanzó Este es el tiempo de tu bendición Gracias por ver el video Gracias por ver el video